Buen día. Sí, muy buenos días, Marcos Carlos, a toda la audiencia de Por el Imperio de la Ley. Cordial saludo. Estamos en presencia del juez penal de garantías especializadas en delitos económicos, el doctor Humberto Otazú, porque hay información nueva, en este caso caratulado, como lo dice Emilio Chaguer Blanco y otros, sobre asociación criminal. Y otros, se ha declarado como litigante de mala fe al procesado Guillermo Asterio Silva. Aquí, según refiere la resolución, existen los fundamentos, pero para conocer acerca de los fundamentos, vamos a consultar con el juez Otazú. Doctor, muy buenos días. Un litigante de mala fe lo ha declarado así usted a este procesado. Asterio Silva, luego de tener en consideración la última incidencia que se había planteado por la defensa del señor Asterio, fue una reposición contra un llamado de audiencia preliminar. O sea, la audiencia que se reconoció sobre esa convocatoria, en el sentido que habían ofrecido algunas pruebas, lo que el juzgado había resuelto en su momento, de que se iban a avisar en la etapa procesal oportuna, es decir, en una audiencia preliminar donde realmente se evalúan si las pruebas son pertinentes o no, y se hacen a la defensa y al proceso en fin. Al resolver de esa manera que se iba a valorar en la audiencia preliminar, la defensa del señor Asterio volvió a plantear una incidencia y con eso se tuvo que suspender nuevamente la audiencia preliminar. Ante estas circunstancias se ha dispuesto por secretaría, a través del juzgado, este informe ya de todas las incidencias planteadas por el señor Asterio. En ese sentido, se tomó conocimiento a través del informe del autuario que existen varias incidencias, ya varias incidencias por parte de este señor, por derecho propio, bajo patrocinio, y también directamente incidencias, reposiciones, apelaciones que ejercieron sus abogados. Entonces, al tener esta análisis y a ver que realmente ya la cantidad de incidencias supera lo que se puede tener dentro del marco de tolerancia hasta tres o cuatro incidentes eventualmente y de acuerdo a cómo se vayan resolviendo, el juzgado lo ha convocado para la audiencia que está estableciendo artículos 112, 113, 114, es decir, darle la oportunidad de escuchar lo que pueda ejercer su defensa sobre la cantidad de incidencias presentadas. Luego de escucharlo, el juzgado se abocó a analizar los fundamentos o la respuesta de este señor y así también a hacer un control de la cantidad de incidentes y finalmente, ya por la cantidad, valga la redundancia, el juzgado ha resuelto finalmente declarar los litigantes de mala sed e imponer una sanción procesal, que en este caso es la de multa, que sería equivalente a 50 días múdicas, es decir, aproximadamente 4.400.000 guaranías, que el procesado deberá abonar una vez que quede firme esta resolución y debe ser depositado en una cuenta abierta a nombre de la Corte Suprema de Justicia. ¿Estos incidentes que él ha planteado lo ha hecho con una sola defensa o lo ha hecho con distintos abogados? Con distintos abogados. Se han utilizado dos mecanismos procesales. Primero, la de realizar las incidencias por derecho propio con patrocinio de abogados. Es decir, cuando uno que hace su defensa por derecho propio puede ir cambiando el patrocinio de abogados. Es decir, pueden patrocinar distintos abogados. ¿Por qué? Porque la ley establece que cada persona puede hacerse su propia defensa, pero sí necesita el acompañamiento de un profesional habilitado en el derecho, que es el patrocinio. Se han planteado varias incidencias de esta forma procesal. Y también la otra, que es en ejercicio de defensa. Es decir, cuando hay un poder, un mandato hacia un profesional que hace la matrícula, de ese modo también se han planteado varias incidencias. Entonces, al tener un informe bien detallado en las actuaciones de que hay varias incidencias presentadas por derecho propio bajo patrocinio, como también la ejercida por sus abogados asesores que fueron cambiando en el transcurso del proceso, el juzgado entiende que realmente todas estas incidencias ya fueron meramente dilatorias para entorpecer el proceso. Y prueba de ello es de que todas las incidencias, todas las reposiciones, todas las apelaciones planteadas por la defensa de este señor fueron confirmadas en su totalidad por la Cámara de Apelación. Entonces, ¿en qué instancia procesal se encuentra el señor Asterio actualmente? Y tanto él como los demás procesados se está pendiente de llevar adelante la audiencia preliminar. Y con la adherencia también a los otros encauzados, se ha solicitado también que el Vía Secretaría se informe de la cantidad de incidencias planteadas por las otras recensas, ya sea a modo personal, a título personal, que sería el de bajo patrocinio, como también la de los abogados que ejercen la defensa de los demás procesados. En este caso, doctor, ¿cuántos procesados más hay en la causa? Y si la memoria no me falla, aparte del señor Asterio, son cuatro o cinco procesados más. ¿Han investigado por cuáles son los hechos ponibles, doctor? La verdad que ya están acusados, era que es por asiduación criminal, tenemos lavador activo también, casi la memoria no me falla, y lógicamente eso está pendiente de audiencia preliminar. El Ministerio Público ya ha presentado el decreimiento conclusivo, ha presentado la acusación, y se está pendiente de que se pueda llevar adelante la audiencia preliminar. ¿Entonces ya existe una nueva fecha o el juzgado aún no lo ha fijado? No, fecha aún no existe porque la previdencia que fue recubrida por el señor Asterio, en el sentido de que quería que se diligencen primero sus pruebas para hacer la audiencia preliminar, está en decisión del Tribunal de Alcada si confirmamos la resolución que hemos emitido. Y lógicamente, al estar pendiente de un recurso, esa providencia de convocatoria de audiencia no quedó firme, entonces estamos pendientes de que la Cámara resuelva el Tribunal de Apelación, y una vez que eso quede firme, posteriormente volverá a convocar audiencia preliminar. Entiendo, doctor. Carlos Marcos, si tienen algunas consultas para el doctor Otasú. No, no, Pablo. ¿Alguna consulta para el juez? No, no, no. Otasú. No, no, no. Bueno, ya está todo claro, Pablo. Muchísimas gracias al juez también por la amabilidad de siempre. Correcto, Carlos. Será hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en BDS. Pablo Otasú desde Tribunales, en vivo y en directo desde el despacho del juez Humberto Otasú. Sí, su pariente.